Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Productivo de la Provincia, Maxi Martínez Márquez. Maxi, muchas gracias por haberme unido. Por favor, gracias por invitarme. Entendemos que el IDEP trabaja en muchísimos aspectos, está haciendo un montón de cosas, pero queremos saber puntualmente sobre la economía del conocimiento. ¿Qué es, cómo se desarrolla y cuál es el proyecto de la provincia con este tema? Perfecto. Bueno, es un tema muy importante. El gobernador Osvaldo Jaldo lo ha tomado como una de sus principales políticas públicas en materia de desarrollo productivo. La economía del conocimiento contempla unas 30 actividades económicas que tienen que ver con la industria del software, la biotecnología, la robótica, audiovisual, videojuegos, todo lo que tenga que ver en alto contenido científico y tecnológico, este tipo de servicios es economía del conocimiento. Todo lo que dijiste ya se está desarrollando en Tucumán. Exactamente estos cinco puntos que te he mencionado. La provincia tiene una estrategia específica coordinada con cada una de las cámaras empresariales con las que representan las empresas en Tucumán y se está trabajando en un desarrollo específico, porque no es lo mismo las empresas de software que las de biotecnología, que tienen un contenido mucho más científico o que las empresas de audiovisual o de robótica que están en una etapa de expansión, la verdad que con un crecimiento enorme. La economía del conocimiento en sí es la tercera matriz exportadora del país. Después de la automotriz, casi a punto de superarla. Porque economía del conocimiento puede ser automotriz en un futuro. No, porque cuando uno evalúa los valores económicos respecto a los millones de dólares en exportación, se hace como un ranking. El segundo es la matriz automotriz y la tercera es la economía del conocimiento. Argentina exporta servicios de alto valor tecnológico y científico al mundo. Tucumán es la primera plaza a nivel norte grande, tanto en cantidad de empresas, en diversidad de empresas, como también en cantidad de exportaciones de servicios. Entonces, ¿competimos contra Corrientes y Bahía Blanca? Competimos, te diría más, con Córdoba, con Rosario, con Buenos Aires, con Mar del Plata, con Tandil, con Mendoza, que son provincias, municipios que han hecho avances muy fuertes en materia de política. Bueno, Córdoba principalmente, una de las más grandes, en materia de desarrollo de economía del conocimiento. En ese marco, el gobernador ha pedido a todos los organismos de la provincia que trabajen con ese norte y designó al IDEP hace muy poquito, hace unos dos meses, como el organismo referente por ley para coordinar la política de economía del conocimiento en la provincia. Hoy hay diferentes ministerios que están trabajando en esta línea, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economía y Producción con todas sus áreas, con la Secretaría de Producción, con el IDEP, entre otros organismos que están trabajando fuerte para el desarrollo. La propuesta es que la economía del conocimiento sea transversal a todo Tucumán y que el desarrollo productivo de la provincia venga por este lado. Mirá, lo que más le interesa al gobernador es la generación de empleo de calidad. Y este es uno de los sectores que más está creciendo en generación de puestos de trabajo en blanco y con buenos sueldos. Entonces, eso es como un principal objetivo. Y fácil de exportar quedándose acá. Exactamente. Una persona dentro de, no solamente desde Tucumán, sino en cualquier parte de San Miguel de Tucumán, sino en cualquier parte del interior, con conexión a internet y una computadora, puede exportar servicios. Bien. En simultáneo, es un sector que genera valor a todos los sectores productivos de la provincia. Tucumán no puede obviar el fortalecimiento de sus políticas en las industrias tradicionales, la azucarera, la citrícola, la autopartista, la de alimentos. No significa que no se va a priorizar esto, sino que se está sumando esta nueva economía del conocimiento para desarrollar no solamente la generación de empleo y las exportaciones, sino esto genera valor transversal a todos los otros sectores industriales. Porque todos utilizan un software, todos necesitan mejorar su sistema, los procesos de mejora de calidad tienen que ver también con la economía del conocimiento, la investigación y desarrollo, la generación de nuevos productos, la mejora de productos actuales, la identificación de mercados potenciales en el país y en el mundo, tienen que ver y necesitan de la economía del conocimiento para desarrollarse. Y las empresas estas que están laburando ya con la economía del conocimiento, ¿todas apuntan a algo grande, macro, algo para superempresas, para un servicio, para una superempresa, o también hay empresas que están buscando, como decías vos, videojuegos para que el chico en su casa lo descargue y con eso ya cumple una función? Mira, es multinivel, tenemos empresas grandes que tienen potencial de ser unicornios y tenemos empresas también que son unipersonales o un grupo de emprendedores que está llevando adelante hoy el desarrollo de servicios y de productos innovadores a nivel nacional y a nivel internacional. Hay tanto empresas grandes, medianas, chicas, pequeñas, un sector de emprendedurismo muy grande en la provincia de Tucumán. Tucumán siempre ha sido muy fuerte en su matriz emprendedora, producto de las 220 carreras universitarias que tenemos y del impulso que tiene Tucumán en sí, que es también donde se está poniendo el foco, identificar estos emprendedores tecnológicos, poder potenciarlos. Es el laburo que está haciendo hoy el IDER puntualmente. El IDER está trabajando en todas las líneas que te he mencionado, tanto en el fomento de las exportaciones, en identificar y fortalecer las empresas grandes, pequeñas y medianas y también se está avanzando con la política de desarrollo emprendedor tecnológico en materia de economía del conocimiento, que ahí hay un abanico enorme para trabajar. Tengo entendido que el IDER tiene una relación muy cercana, muy directa con Mercado Libre y todo lo que es la empresa, que creo que es la empresa más grande del país. ¿Hay fomento a través del Mercado Libre para emprendedores? Nosotros estamos trabajando con los distintos actores nacionales. Una de las empresas con las que estamos trabajando, la política pública provincial, es con Mercado Libre. Justamente, bueno, ahora este jueves estamos por desarrollar un evento muy importante donde... Este jueves, ahora 25. Ahora, exactamente, ahora. Pasado mañana se desarrolla en el Hotel Sheraton un encuentro gratuito donde van a venir todos los 12 mandos medios de Mercado Libre, los directores de todas las áreas de la cadena de valor del comercio electrónico, para poder brindar una capacitación y talleres a empresas y emprendedores que quieran desarrollar sus políticas de comercio electrónico. ¿A qué hora es? ¿Cómo hace la gente para inscribirse? La inscripción es gratuita. Sí o sí tienen que inscribirse. Bien. Es gratuita, es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien. Para inscribirse tienen que ingresar a la... En cualquier red social, buscan el IDEP, ponen IDEP y les salen nuestras páginas institucionales y ahí van a encontrar el posteo con el link de inscripción. Pedimos que se apuren porque es con cupo limitado. Van a poder conocer ahí tanto las empresas y emprendedores que están vendiendo Mercado Libre y que quieren vender Mercado Libre, como los que no, como los que quieren desarrollar su estrategia de comercio electrónico sin contemplar exclusivamente a Mercado Libre, trabajar con distintas plataformas, pueden ir. Ese es el objetivo de esta jornada donde se va a trabajar. Desde cómo seleccionar un canal de comercio electrónico, cómo subir los productos, describirlos, sacar las fotos, hacer una campaña de comunicación, venderlos, el servicio post-venta, qué equipo de recursos humanos se necesita, cómo se financia una campaña de posicionamiento, qué tipo de producto vendo y cuál es la mejor plataforma para mi producto. Así que invitamos a todas las... Además vas a conocer a los otros emprendedores que están en tu misma situación y ahí se puede armar también un nicho, un trabajo en conjunto. Alguno quizá que está desarrollando una plataforma de venta y algún emprendedor que está buscando una plataforma de venta para vender. Totalmente, totalmente. Porque además la primera parte de esta jornada van a ser cursos de formación por los referentes de Mercado Libre y después se hacen consultas por sector comercial. O sea, vos vas a tener juguetes, alimentos, ropa deportiva, los principales sectores o actividades que se comercializan en el comercio electrónico y vas a tener expertos según tu tipo de producto para que te haces error en cómo mejorar específicamente en ese canal y poder conocer y vincularte con los actores que tanto que están en la misma situación que vos o más desarrollado o que están empezando como también con actores que pueden potenciarte, tanto referentes de logística o proveedores que pueden seguir impulsando a los emprendedores y a las pymes de Tucumán, que es el principal objetivo de esta jornada y de esta política pública que se lleva en Tucumán. ¿Y habría una sorte de propuesta de que los tucumanos se metan adentro del Mercado Libre dentro de un paraguas todos juntos? Sí, se va a lanzar una, se relanza en realidad la tienda oficial de Tucumán, del gobierno de Tucumán en Mercado Libre. Hoy yo soy emprendedor, ¿entro puedo sumarme a la tienda o tengo que esperar? Se va a hacer la apertura este jueves, este jueves los emprendedores pueden postularse, se van a informar, se va a brindar información sobre qué se trata esto de la tienda oficial del gobierno de Tucumán en Mercado Libre, cuáles son las ventajas, cómo incluirse, es gratuita, la participación para que las empresas y emprendedores puedan participar es gratuita y junto con Mercado Libre el gobierno de la provincia hay una estrategia de posicionamiento de los productos locales, de la tienda de Tucumán en Mercado Libre y por supuesto a todos los productos que la integran. Bueno, es más o menos lo que viene haciendo el IDEP, pero en vez de físico, como se ha hecho en distintas ferias que el IDEP suele llevar a emprendedores, de manera virtual. Exactamente. Y el emprendedor no tiene la necesidad de viajar a Buenos Aires y demás, sino que lo puede hacer a través de Mercado Libre. Totalmente. La globalización y la pospandemia nos ha generado una modificación enorme en materias de consumo, de perfil de cliente, de la matriz comercial de las empresas. Hemos tenido los avances tecnológicos que estaban previstos para 10 años en 6 meses y eso generó que tanto las empresas tengan que adaptarse rápidamente como también el Estado en actualizarse en las políticas públicas que tienen que trabajar para que el empresario y el emprendedor pueda conseguir el apoyo del Estado que necesita para crecer. Si acá no está habiendo ahora un chico, una madre que sabe que el hijo quiere empezar con el desarrollo o algo por el estilo, pero no tiene ni idea de dónde porque también sabemos que es algo relativamente nuevo para muchos. ¿Puede acercarse al IDEP y decir, che, ¿a dónde puedo estudiar? ¿Conoces a alguien? ¿Tenés algo por el estilo? Absolutamente. Justamente esa es parte también de nuestro trabajo, brindar ese asesoramiento personalizado porque hay muchas veces, hay muchas dudas, muchas preguntas que uno no sabe a dónde consultar, tanto en materia de formación o cómo dar esos primeros pasos. En el IDEP brindamos ese asesoramiento, lo que recomendamos es que nos busquen en las redes sociales, estamos en todas, nos inscriban un mensaje privado, en menos de 24 horas los contestamos y generamos una reunión para poder brindar el asesoramiento que sea necesario. Salimos de la economía de conocimiento, vamos a la economía tradicional, si se quiere, o a la producción tradicional de Tucumán. ¿Qué está trabajando el IDEP hoy? Bueno, en materia de desarrollo industrial se mantienen lo que son las ferias nacionales e internacionales donde Tucumán impulsa toda la producción local para que busquen nuevos mercados a nivel nacional y a nivel mundial, se mantienen los trabajos con los emprendedores, toda la asistencia técnica en materia de exportación, de los primeros pasos para exportar en todo lo que sea importaciones de productos, exportaciones de productos y servicios. Seguimos trabajando fuerte con Marca Tucumán, el sello de distinción para empresas. Que también emprendedores pueden anotarse para recibir Marca Tucumán y tener la distinción. Exactamente, a través de la página web del IDEP se postulan, es una postulación gratuita donde las empresas y emprendedores pueden obtener este sello de distinción ya reconocido por todas las tucumanas y los tucumanos como un sello de calidad para empresas con el objetivo de generar esa diferenciación, visibilidad a los productos tucumanos. También seguimos trabajando en materia de emprendedores, en materia de formación, de capacitación, de generación de información para los sectores productivos. Trabajamos con las distintas cámaras empresariales que nos van marcando, bueno, cuál es el norte, ¿no? ¿Qué están necesitando hoy los sectores productivos en materia de logística? Se está trabajando en el Centro Multimodal de Carga de Sevil Pozo, que le va a dar un salto cualitativo enorme a Tucumán. Le expliquemos a la gente, el Centro Multimodal de Carga sería un espacio abierto donde llegan camiones, se cargan en un lugar que no perjudica a la vida ni a la transitabilidad del ciudadano y sale nuevamente por la ruta con el camión cargado. Exactamente. Básicamente es eso. Camiones, trenes, justamente es multimodal, ahí se trabajan con todos los sectores, son más de 100 hectáreas justamente para que Tucumán pueda seguir a la altura del liderazgo regional que hoy mantenemos y que tenemos que fortalecer y nos va a permitir también ser el centro logístico del norte argentino que es una de las estrategias del gobernador. ¿Qué producto tiene Tucumán? Que vos decís, este producto está creciendo, necesita un impulso para llegar a ser arándano, limón, frutilla congelada. Mirá, mucho, podemos hacer un programa aparte de eso, gracias a Dios. Son muchos los productos que tenemos. Son muchos y de distintos niveles. Hoy está tomando mucha preponderancia la exportación de servicios tecnológicos, está tomando mucha preponderancia las industrias creativas, está tomando mucha preponderancia nuevos cultivos como el café y el cacao. Tengo entendido que se está desarrollando mucho café acá en Tucumán. Hemos hecho una jornada de café donde hemos quedado muy sorprendidos con la cantidad de actores, tanto del sector académico, científico y productivo, que ya tenían avances concretos en materia de café en Tucumán, recordando que prácticamente se importa la totalidad del café que se consume en Argentina. Además han salido muchísimas noticias diciendo que el café se iba a terminar en 2030, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a tener el nuestro propio. Nosotros no nos vamos a quedar sin café, Tucumán va a producir café. Y el café se está avanzando también en cacao, desde las industrias tradicionales como también en materia de industrias emergentes. El vino, siempre entiendo que el vino es como que no llega a dar el salto de calidad, Mendoza, San Juan, pero siempre está ahí intentando meterse en la competencia. En calidad viene muy bien. Bien. Porque los vinos tucumanos son premiados a nivel nacional, de las bodegas que tenemos, la mayoría han sido premiadas en concursos internacionales y nacionales. Lo que se está dando un salto es en materia de capacidad productiva. Bien. Es en poder, hoy se está tratando, digamos, el cuello de bótica que tiene el sector es poder producir más. Claro, faltan tierra de vid. Exactamente. Y se está trabajando en un plan de desarrollo para el sector de los valles calchaquíes que uno de los principales ejes es el desarrollo vitivinícola, el trabajo en conjunto con la Cámara de Bodegas y Vineos de Tucumán, donde se está planteando quintuplicar la producción de vinos en los valles para poder dar respuesta a los mercados nacionales e internacionales. Porque hoy el cuello de botella que tiene el sector de vino en Tucumán es poder producir más para vender más. No tanto el posicionamiento de los productos, porque es un producto de muy buena calidad. Maxi, muchísimas gracias por haber venido. Y nada, queda a disposición un código informativo para que vengas a contarnos los avances que va haciendo el líder. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a Buenos Aires. Está Sergio Rulo Gutiérrez.